El movimiento del socialismo va a utilizar su rodillo para aprobar este proyecto de ley que realmente puede generar un problema serio en nuestra democracia y puede generar un fraude electoral como se ha dado en Venezuela. Lamentablemente este es un proyecto de exportación del socialismo del siglo XXI que exporta la manera de hacer fraude, que exporta la manera de perpetuarse en el poder. En Venezuela el próximo domingo 20 de mayo van a haber elecciones y los mismos medios hablan del fantasma del fraude con el que se realizarán estas elecciones. La empresa que llevaba adelante el voto electrónico en Venezuela ha dicho que en las últimas elecciones más de un millón de votos fueron falseados. Ese es el fraude al que puede llevar este voto electrónico y la razón por la que nos preocupa en demasía. Nosotros presentaremos lógicamente los recursos que sean necesarios ante el Tribunal Constitucional porque se está violentando y porque no hay una legislación que permita esclarecer o que tener claro cómo se va a llevar adelante este voto electrónico y cómo será el conteo de votos. Porque algo que tiene el voto electrónico es que ya no se va a llevar adelante el conteo de votos con la ciudadanía incluida, donde uno puede ir a emitir su voto y después quedarse a ver cuáles fueron los resultados de estos votos. No se van a tener actas de estos votos y no hay una legislación que nos permita esclarecer realmente cómo se va a evitar el fraude con el voto electrónico. Aunque el señor Enseni diga que no se va a aplicar, nosotros desconfiamos de que el apuro que estamos viendo por la mayoría oficialista del movimiento socialismo en ambas cámaras y el diputado de senadores sí se lo pretende aplicar. Y repito, presidente, es un tema en el cual nosotros creemos que la supuesta modernidad que significaría informatizar, automatizar tanto el voto como su cómputo, en realidad golpea mucho a la calidad, a la confiabilidad, a la creibilidad de nuestro sistema electoral. Por eso, presidente, yo dejo constancia en mi rechazo en estaciones grandes en este proyecto de ley, por este punto principalmente. Habrá otras observaciones que después tengamos en algún detalle. ratifico que, obviamente, que estamos de acuerdo en que nuestros compatriotas en el exterior voten, en que se les dé facilidades, en que puedan participar en la decisión. Ojalá nuestro país creara condiciones para que ya no tengan que votar en el exterior y nuestro país se desarrolle para que todos estos compatriotas y sus familias puedan volver y votar aquí, vivir aquí, crecer aquí. Pero bueno, entre tanto, eso no suceda. Nosotros, obviamente, vamos a apoyar que tengan la posibilidad de ejercer este derecho ciudadano, este derecho cívico, de votar en las instancias nacionales. Pero nos parece muy peligrosa la introducción de este voto electrónico y, por lo tanto, por ese motivo particular, rechazamos este proyecto de ley en su estación y grande. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.